En la colonia Parmar del Progreso, los habitantes tienen un doble problema con la basura, ya que hay vecinos que sacan sus bolsas con desperdicios desde la noche anterior, cuando el camión recolector pasa a las 8 de la mañana. A esas horas, ya está regada por todas partes. Todo ese tiempo, hasta que pasan los recolectores, los animales sueltos en las calles llegan para destruir las bolsas y buscar alimento entre los desperdicios. Esto provoca que la basura quede esparcida hasta la calle, donde los vehículos terminan por aplastarla, siendo difícil que los trabajadores de aseo público puedan recuperarla. Todas las mañanas es un panorama muy común ver cerros de basura, esquina por esquina, sobre todo por la calle principal de Palmar de Aramara, que es la 16 de septiembre, misma que en apariencia se ve sucia y con aspecto desagradable, a pesar de que por ahí está la mayor parte del comercio. Esta colonia es literalmente un rancho urbano, ya que son perros, gallinas y caballeros que buscan algo que aprovechar entre los desperdicios, además de los recolectores de productos reciclados que abren y rompen las bolsas y forman parte del problema. Cuando mencionamos caballos, no se crea usted que es una broma, ya que también es posible ver una manada de quinos que aparentemente escaparon del corral o lo soltaron para que deambulen de manera peligrosa por las calles. Estos pastan entre los montones de basura y toman las bolsas de una manera tan diestra que agarran con el hocico, la sostienen y con la pezuña la rompen hasta llegar hasta la comida que buscan. Por si fuera poco, estos animales fuera de control se atraviesan en la transitada calle y no hay manera de moverlos. Los desesperados autovolistas tienen que frenar para no chocar con ellos y esperar a que se quiten porque ni a bocinazos se mueven. Sin duda, los animales de esta colonia están fuera de control de sus dueños, causan daños y le complican el trabajo a los recolectores del servicio de limpia. Con imágenes de Daniel López para CPS Noticias. Alberto García.